Música Son figuras, porque estos son cuerpos, que, como tu cuerpo funciona, o cuerpo en un sentido más social o abstracto de cuerpo, tiene que tener como órganos. Unas cosas están hechas para que otras se vean. Música Todo es dibujo. La escultura es como una cosa híbrida entre uno y otro. Es un intento. Y siempre elijo cosas que son muy frágiles. Yo creo que estoy trabajando siempre dibujo. Música Y como te digo, yo parto siempre de mi dimensión para llegar a esta escultura. Y tal vez de ahí que diga que son estos fragmentos. Son siempre intentos colados. Y que después se ve lo que será y que yo no sé lo que será. Y tienes después que sobrevivir o como... Tentar sobrevivir a ese objeto que has hecho y que tienes que transformarlo en algo que se vea de todos los ángulos. Música Y yo creo que es como un poco una cuestión de piel. Por eso también todo es muy frágil y todo una piel y un dibujo. Que el dibujo también es esta piel. Y creo que tiene que ver algo así con la piel. Con la superficie. Y con lo que está visible. Música A veces hay cosas así más determinadas. Otras que son más accidentales como estas paletas. Te voy a decir otro artista. Portugués. Que él dice así. A veces estoy haciendo una obra y miro mi paleta y miro mi obra y es mejor la paleta. A veces hay cosas muy accidentales y hay otras muy estructuradas y determinadas. Y yo creo que las obras tienen que... Todo que existe tiene que estar contido en una obra. Y también en esta obra total que es instalación, exposición. Entonces en una obra tienes que tener algo muy mal hecho o deprimente. Y cosas que están muy bien hechas y que te elevan. Hay una escritora portuguesa que es Agustina Bessa Luis. Que dice que cuando era niña se sentía vieja. Y ahora que es vieja es una niña. Ella dice, nací vieja, morreré niña. Yo no creo que tengas que saber. Música 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 A ver.